Responde correctamente. ¿Cómo funciona un refrigerador? Un refrigerador lo que hace es expulsar el calor. Para esto necesita una bomba que comprima el gas, una válvula que lo expande y radiadores que permitan el intercambio del gas dentro de su entorno. Verás, un gas tiene una temperatura y una presión. Cuando tú comprimes el gas, lo que haces es elevar su presión, haciendo que también aumente la temperatura. Ahora, este gas pasa por un radiador externo, que es el que está detrás de tu refri, que hace que busque el equilibrio térmico con el ambiente, liberando el calor. Luego, antes de volver dentro, la válvula lo expande, disminuyendo la presión y, por tanto, la temperatura. Finalmente, pasa por otro radiador que intenta que encuentre el equilibrio térmico, recogiendo el calor de dentro del refri, haciendo que el gas se caliente, para después comprimirlo, enfriarlo fuera, descomprimirlo, recoger el calor dentro y así sucesivamente. Y ahora una pregunta interesante. ¿Qué pasaría con la temperatura de un cuarto después de mucho tiempo si la puerta del refrigerador se deja abierta?